Cristina Existen muchas leyendas respecto a la brujería, pues hay muchos quienes buscan salidas fáciles y vidas llenas de riqueza y placeres, y para esto recurren a la magia, tal y como en el caso de Cristina. Ella era una mujer muy bonita, y tenía un cuerpo que parecía hecho por las mismas manos de Dios, un rostro que hipnotizaba a todo hombre que se le acercaba. Cristina había nacido en una colonia muy pobre, y durante su niñez sufrió de muchas carencias y de bastantes maltratos por parte de su padrastro, quien la golpeaba y abusaba de ella constantemente. Además, desde siempre fue la envidia de las jovencitas de su colonia por el simple hecho de ser mucho más bonita. Cristina tuvo que enfrentar todas aquellas hostilidades que fueron tornando su carácter de una manera negativa. Ella se fue volviendo una mujer vengativa, llena de rencor hacia la sociedad, hacia la pobreza, llena de odio hacia las condiciones que la habían visto nacer y crecer. Pero el odio más grande siempre lo tuvo hacia su padrastro, todo a causa de los abusos y maltratos. Aquel hombre llamado Benjamín nunca supo ser un digno reemplazo del padre de Cristina, el cual había fallecido en manos de unos asaltantes cuando Cristina era apenas una niña de dos años. El evento más trágico fue que con apenas 16 años, Cristina resultó embarazada de su padrastro y este la obligó a abortar en un lugar clandestino y con pocos recursos de higiene y materiales. Por ello, en cuanto Cristina se recuperó, prefirió irse de su casa y dejar de vivir aquellas injusticias. Ella comenzó a buscar trabajos por aquí y por allá, todo lo que le diera dinero para sobrevivir. Asimismo, el padrastro de Cristina se iría de la casa para volverse alcohólico y vagabundo. Por su parte, su madre se la pasaba metiendo hombres a la casa. Por esta razón, Cristina se resignó a vivir en la calle por un tiempo y se expuso a la hostilidad del mundo, a lo salvaje de las calles de la ciudad y sus peligros. Afortunadamente y poco a poco ella pudo sobrevivir, pero su mentalidad era cada vez más la de una mujer que odiaba todo lo que ella era y el mundo en que vivía, pues no le parecía justo haber nacido en la más profunda pobreza y tener que vivir constantemente humillada para sobrevivir. Así le pasaron un par de años y ya siendo un tanto mayor, Cristina se dedicaba a estafar hombres en las calles. Ella se vestía de manera muy provocativa y se hacía pasar por prostituta. Pero cuando los hombres la subían a sus autos y la llevaban a los hoteles, Cristina los inducía al sueño a través de las bebidas y después les quitaba sus pertenencias y posteriormente se marchaba. Con el dinero que obtenía ella rentaba un viejo departamento en que vivía más o menos con las comodidades esenciales. Pero Cristina ya no se conformaba con eso, ella quería mucho más. Ella soñaba con ser la esposa de alguien muy rico que la sacara de esa miserable vida en la que se estaba pudriendo lentamente. Simplemente ella quería las cosas por la vía más fácil. Así que Cristina comenzó a frecuentar un centro nocturno. En aquel lugar, las parejas se daban cita para bailar y muchos otros para conseguir alguien con quien tener una noche de pasión. Como era de esperarse, Cristina era muy buscada por los hombres, pues ella al llegar con sus vestidos ajustados, su cabello bien peinado, su perfume, esos tacones altos que dejaban ver lo bien tornadas que tenían las piernas y su estilizada figura. Los hombres de inmediato caían rendidos y querían que ella les concediera una pieza de baile y después de algunos tragos, algo más. En aquel ámbito, Cristina se dio cuenta que era muy difícil encontrar lo que ella buscaba, pues los hombres solo la buscaban para divertirse y pasar noches de placer con ella, pero nunca la tomaban en serio. Eso sí, le hacían regalos caros y muy finos detalles. Sin embargo, nadie veía algo más allá en ella, como para enamorarse y obtener la vida que ella deseaba. Entre todas aquellas noches, Cristina comenzó a notar que de todos los hombres que visitaban aquel centro nocturno, comenzó a ir un hombre muy apuesto, llamado Gustavo, quien era un personaje de muy buen porte. Él siempre llegaba solo y a la media hora después, llegaba su acompañante. Aquel hombre, Gustavo, llamó la atención de Cristina, quien no le quitaba nunca la mirada de encima. Y al parecer algunas de las demás chicas del lugar también habían notado la presencia de aquel galante caballero, porque en un par de ocasiones se acercaron a invitarlo a bailar, pero Gustavo siempre se negaba. La razón es que él era fiel a la compañía de su novia, a la que amaba profundamente. Aquella era una linda mujer, pero que no sobresalía mucho. Sin embargo, la química que aquellos dos irradiaban era completamente un amor puro y noble. Y de ver a Gustavo muy romántico con su novia, hacía que Cristina sintiera celos de aquella joven y comenzara también a sentir una profunda envidia. Tanto así que decidió no quedarse con los brazos cruzados. Cristina se dio manos a la obra para buscar la manera de cortejar a Gustavo de una manera sutil, con la intención de hacerlo caer rendido ante sus encantos. En diversas ocasiones Cristina trató de acercarse a Gustavo, pero siempre sin tener éxito. Y a lo máximo que Cristina llegaba era intercambiar el saludo de palabra con su respectiva distancia por parte del caballero. Esto provocó que Cristina se obsesionara mucho más, porque aquel hombre no era alguien superficial, no era alguien que buscara la aventura en la compañía de una dama. Él era capaz de ver y sentir algo más profundo por una mujer. Además de esto, lo mejor es que era rico. Era exactamente el hombre que Cristina buscaba. Pero Cristina, por más que trataba de acercarse a Gustavo, aquel hombre simplemente no se sentía atraído por su belleza. Él simplemente la ignoraba. Todos los encantos de Cristina no despertaban el más mínimo interés en él, pues Gustavo tenía ojos solamente para su amada. Esta situación despertó el rencor de Cristina hacia Gustavo, y una fuerte envidia y odio hacia la joven novia de aquel hombre, pues Cristina no podía tolerar que sus encantos fueran ignorados. Ella se deprimió muchísimo porque jamás antes la habían rechazado de esa forma. Pero eso no evitó que noche a noche, Cristina tratara de nuevo de acercarse a Gustavo. Pero éste jamás aceptó las atenciones que Cristina le ofrecía, pues él seguía siempre firme con su prometida. Una noche Cristina salió de aquel centro nocturno, triste y humillada por la situación que estaba viviendo. Estaba cansada de ser usada por todos los hombres que sólo querían satisfacer sus placeres. Se sentía deshecha porque sentía que su vida ya no tenía sentido, pues seguro toda su vida sería lo mismo. Vivir sin familia, sola, siendo solamente un objeto de deseo de placer. Cristina aquella noche se desvió y caminó hacia donde se encontraban las vías del tren. Ella estaba pensando en lanzarse y quitarse la vida. Dejar que la fuerza bestial de aquella imponente máquina destrozara su cuerpo por completo, pues ella sabía que su belleza había sido su peor maldición en la vida. Ella en ese momento sentía mucho odio hacia sí misma y ya no quería vivir más. Cristina caminó y caminó por más de tres horas, hasta alejarse de los ruidos de la mancha urbana, hasta llegar justo al lugar donde ella vería su fin y donde seguro nadie escucharía los gritos de su agonizante muerte. Una vez que llegó a las vías del ferrocarril, Cristina se quitó los tacones y se sentó en las vías, esperando impaciente la llegada de aquel ferrocarril que pondría fin a su vida. Pasaron los minutos y el frío de la madrugada congelaba la piel de Cristina. Cristina, mientras ella contemplaba a los alrededores, los árboles y el inmenso barbecho que le rodeaba. A lo lejos se veían las luces de los edificios de la ciudad. Pronto la atención de Cristina se vio arrebatada, cuando vio como una viejecita que al parecer vivía en las cercanías e iba de paso, se le acercó y Cristina solo escuchaba como los guaraches de la mujer sacudían la tierra suelta de aquel lugar. El aspecto de aquella señora era el de una mujer cansada. Su cara se veía ya muy arrugada por la edad, tenía los ojos sumidos y los pómulos muy saltados. Realmente es como si aquella mujer hubiera salido de las mismas tinieblas dentro de aquella oscuridad del barbecho. La anciana se acercó y saludó a Cristina. Buenas noches mi niña, ¿por qué estás tan triste? No me imagino que te ha llevado a tomar una decisión tan horrible. Tienes una vida por delante, mírate, eres tan bonita. Cristina solo le pidió a la mujer que se fuera, que la dejara en paz, que no estuviera de metiche. Pero la mujer respondió. Llevo un rato observándote muchacha y he visto lo que estás sufriendo. Pero ven, ¿por qué no me acompañas? Yo sé que yo te puedo ayudar. Te pido que confíes en mí. Cristina estaba muy triste, pero las palabras de aliento de la mujer le hicieron confiar. Así que caminando a su lado, Cristina le fue platicando su vida y todas las cosas que le habían hecho tomar aquella decisión. Minutos después llegaron a una vieja casita hecha de láminas que estaba muy cerca de aquel lugar. Al entrar, la mujer le dijo a Cristina que ella era una bruja y que ella podría ayudarle a tener a Gustavo a su lado, y que ella también sabía cuál era la mejor manera de solucionar las cosas. Pero que el precio de aquel trabajo iba a ser muy alto, pues para realizar la brujería con la que ella le garantizaba que tendría a Gustavo a su lado, sería necesario entregar una vida también. Eso significaba solamente una cosa. La bruja efectivamente le dijo a Cristina que debía matar a alguien y entregarlo a la bruja para así poder cerrar aquel trato. Y así a cambio de aquello, la bruja le podría ayudar con brujería a que Gustavo se enamorara perdidamente de ella. Cristina al escuchar que existía esa posibilidad, de inmediato sintió una esperanza en su pecho que le alegró la mirada. Pero luego le invadió una profunda culpa, pues ella veía muy difícil la posibilidad de tener que matar a alguien y entregar su alma por el bien de obtener un deseo que le llevase a ser feliz. Quizá el hecho de matar a alguien le provocaría una infelicidad tan grande que ni siquiera disfrutaría estando al lado del amor de su vida. Aquella noche Cristina partió a su casa, muy triste aún, pero manteniendo la esperanza de que, de alguna forma, podría lograr tener a Gustavo en su vida. Pasaron un par de semanas y Cristina seguía yendo al centro nocturno. Ella contemplaba a Gustavo, cómo se divertía con su prometida, cómo bailaban y se besaban, cómo dos enamorados bendecidos por la gracia de Dios. Una noche Cristina salió nuevamente triste y llorando, porque se sentía cansada de la vida y pensó en dirigirse nuevamente hacia la vía del tren. Ella salió corriendo de aquel centro nocturno, haciendo sonar sus tacones en la solitaria y silenciosa noche. Pero al dar unos pasos por la calle, una voz que venía de la oscuridad la llamó. Oiga señorita, ¿acaso tendrá una moneda o un trago que me regale? Al voltear Cristina se dio cuenta que aquel hombre que le hablaba era su padrastro, don Benjamín. Se encontraba este muy ebrio y mugroso. Aquel hombre se notaba que sus facultades mentales lo habían hecho olvidar incluso quién era Cristina. Y Cristina al ver a su padrastro, de inmediato le hizo sentir una profunda rabia. Al instante quiso correr para golpearlo, pero luego le vino al notar que don Benjamín ya no le reconocía una macabra y oscura idea. Sin pensarlo y actuando rápido, Cristina paró un taxi y le dijo a don Benjamín que ella lo llevaría a un lugar donde le regalaría una botella de licor. Aquel viejo de inmediato aceptó y con dificultad subió al taxi. El vehículo los llevaría hasta las cercanías de la casa de la bruja. Al bajarse, poco a poco, Cristina y su padrastro fueron caminando entre la oscuridad. Y una vez que llegaron a la casa de la bruja, esta salió y Cristina le dijo que por fin le había traído lo que le había pedido. Así que Cristina le pidió a la bruja que si podía darle un poco de licor para don Benjamín. La anciana se metió a su casa y don Benjamín parecía que estaba casi dormido y no se daba mucha cuenta de lo que pasaba, pero seguía pidiendo su botella de alcohol. Una vez que la bruja sacó una botella de aguardiente, Cristina se la dio a su padrastro y éste la bebió como si fuera agua. Y en el vacío provocado por la satisfacción de haberse saciado la necesidad de la bebida. Don Benjamín cayó al suelo inconsciente de borracho. La bruja de inmediato preguntó. Oye muchacha, ¿y de qué manera quieres entregarme su vida? Y Cristina, decidida a acabar con la vida de su padrastro de la manera más cruel posible, guardó silencio y le preguntó a la bruja que si tenía algo con que acarrear el cuerpo del viejo. Así que la anciana acercó una especie de carretilla en la cual subieron a don Benjamín. Cristina le pidió a la bruja que la siguiera y así empujando la carretilla llevó el cuerpo del lebrio borracho hasta la vía del tren. Una vez ahí, levantó la carretilla y dejó caer sin compasión el cuerpo de su padrastro. Aquel parecía un bulto y con la caída se dio un fuerte golpe con el riel de la vía, que seguro aseguraría que no se despertaría en un buen rato. Cristina extendió el cuerpo para asegurarse que al pasarle el tren, éste lo destrozara por completo. Cristina y la bruja se alejaron un poco y esperaron cerca de 15 minutos hasta que vieron cómo se iba a acercando la gran maquinaria a toda velocidad. A Cristina la invadió el nerviosismo y la duda. Ella nunca antes había matado a nadie, pero también sabía que su padrastro le había hecho mucho daño y él sería la única persona a la que le gustase arrebatar la existencia. Y en aquella fría, solitaria y silenciosa noche, los sonidos de la máquina tan pesada rompían el aire, imponiéndose así sobre la vida de aquel hombre que por su estado de ebriedad, ni siquiera sintió como la pesada máquina deshizo su cuerpo, partiendo en varias partes y revolcando sus restos por varios metros a la distancia hasta simplemente hacerlo desaparecer por completo. Cristina estaba impactada con lo que acababa de hacer y la bruja muy serena caminó lentamente, buscó un trozo de carne y sangre del cadáver, lo metió en un morralito y asumió que con aquello su ritual para ayudar a Cristina estaría listo. La bruja se acercó a Cristina quien lloraba muy asustada y le dijo, has entregado una vida para que así tú puedas tener una vida completamente nueva, Cristina. Y con todo aquello, la bruja hizo su trabajo de brujería y le pidió a Cristina que se fuera a casa y que siguiera yendo al centro nocturno, porque muy pronto Gustavo caería a sus pies. Déjamelo a mí muchacha, ya verás que tu vida cambiará muy pronto, dijo la bruja. Y con eso Cristina siguió yendo al centro nocturno. Los primeros días ella no notó nada raro, pero la siguiente semana se dio cuenta de que Gustavo ya no estaba yendo a divertirse con su amada. Algo estaba pasando y Gustavo había desaparecido. Cristina pensaba que quizá ya se habían casado y que la bruja solamente la había estafado. Pero las cosas eran muy diferentes y Cristina pronto lo descubriría. Pues días después al centro nocturno llegó Gustavo, muy elegante, como siempre. Pero esta vez la cosa era diferente. Él llegó ya muy borracho y se sentó a tomar y a tomar con una desesperación horrible mientras lloraba. Y Cristina no se quería acercar a él por miedo al rechazo. Además no debía tardar su amada de Gustavo en llegar. Así que Cristina se quedó solamente observando. Y pasaron dos horas y la novia de Gustavo no llegaba. Eso significaba que algo andaba mal. Y cuando Cristina por fin se iba a levantar para abordarlo, Gustavo lo hizo primero y se dirigió hacia la mesa de Cristina. Justo cuando ya se iba acercando, Gustavo se cayó por lo borracho y su cuerpo quedó tendido encima de Cristina, quien de inmediato le dijo a los meseros que el hombre estaba muy mal y que ella lo llevaría a su casa. Así los meseros le ayudaron a subir a Gustavo en su lujoso automóvil. Y Cristina lo condujo hasta su viejo departamento, en el cual se encargó de cuidar a Gustavo toda la noche. Al día siguiente Gustavo se despertó y se disculpó con Cristina. Y le contó que se sentía triste porque su amada novia había fallecido en circunstancias extrañas días antes y que se sentía él con ganas de morir. Cuando Cristina escuchó aquello supo que la bruja tenía que ver con aquella muerte de la chica, pero también ahora sabía que tenía el camino libre con Gustavo, lo cual le daba felicidad. Esa mañana Gustavo siguió bebiendo y Cristina lo acompañó. Y todo terminó en un encuentro pasional con el que Gustavo probaría por fin las mieles de Cristina y quedaría completamente embobado con ella y perdidamente enamorado, obsesionado de amor. Cristina y Gustavo se casaron al par de meses, no importando esto la premura de la muerte de su anterior prometida. Y Cristina estaba muy feliz porque por fin había obtenido lo que más deseaba. Gustavo era muy atento y amable, amoroso y cariñoso. Ambos paseaban y salían a divertirse. Todo parecía simplemente perfecto y Cristina se sentía satisfecha con la vida que estaba llevando. Pero con los meses, un detalle puso un foco rojo en la relación. Y es que por más que intentaban que Cristina se embarazara, simplemente no lo lograba. Esto al principio parecía un detalle pasajero, pero al ir con los médicos y revisar varias opciones, resultó que la matriz de Cristina había resultado gravemente dañada cuando le practicaron aquel aborto. Así, ella recibió la noticia de que jamás podría ser madre. Y esto en cuanto Gustavo lo supo, su manera de ver a Cristina cambió por completo. Se empezó a volver distante con ella y comenzó a salir de nuevo por las noches a la parranda. Él solo se iba a embriagar y regresaba a veces hasta la mañana siguiente. Cristina estaba triste y llena de rabia porque pareciera que la brujería hubiese perdido su efecto. Y también porque asumía que Gustavo estaba saliendo con alguna otra mujer. Así que una noche se subió a su auto y decidió seguir a Gustavo para espiarlo y saber así por fin a dónde se iba por las noches. Lamentablemente lo que vio no le iba a gustar nada a Cristina y terminaría de romperle el corazón. Pues Gustavo noche a noche se metía al cementerio a embriagarse y a llorar sobre la tumba de su amada fallecida. Y es que el amor por Cristina se le acabó al saber que no iban a poder tener hijos. Y también porque su amada fallecida había muerto con un hijo en su vientre que apenas estaba formando. Por eso aquel suceso le hizo a Gustavo sentir nuevamente el dolor por la muerte de su anterior novia. Cristina a lo lejos solo veía a Gustavo sentado en la tumba de la muchacha, completamente destrozado de dolor. Cristina se marchó de aquel lugar y fue de inmediato a buscar a la bruja para reclamarle. Cuando ésta salió y escuchó las palabras de Cristina llenas de coraje y de ira. La bruja le dijo que la brujería había funcionado bien y que ella le había entregado con su trabajo la posibilidad de tener a Gustavo a su lado. Y también le dijo que el retenerlo a su lado ese iba a ser trabajo de Cristina. Sin embargo le aclaró también que hay ocasiones que hay amores que están bendecidos por una fuerza inexplicable y no hay poder en la vida que los destruya tal y como el de Gustavo y su fallecida prometida. Cristina lloró y lloró y se subió a su vehículo. Ella ya no tenía más razones para seguir con vida pues ya no tenía el amor de Gustavo y ya había sufrido mucho. Así que decidida fue hacia donde estaban las vías del tren y cuando vio que éste se acercaba. Cristina aceleró su auto para quedar justo en medio de las vías y así poder ser arrollada por la máquina. Aquello que hacía Cristina era definitivamente un triste modo de quitarse la vida. Y en efecto la maquinaria de hierro de aquel tren al pasar y arrollar aquel vehículo lo destrozó por completo y lo sacó del camino. Minutos más tarde alguien avisaría a las autoridades y los servicios médicos llegarían a la zona de la tragedia para evaluar los daños de aquel fatal accidente. Varios meses transcurrieron y por las calles de aquella ciudad se veía sentada sobre una manta en el suelo a una mujer que no tenía las piernas. Al parecer se las habían amputado. También le habían amputado uno de los brazos y tenía la cara completamente desfigurada. Aquella mujer en sus mejores años había sido tan hermosa que ningún hombre se podía resistir a sus encantos. Podía desatar las más bajas pasiones y enloquecer al más apuesto. Aquella mujer ahora luchaba por sobrevivir, por tener lo mínimo para llevarse el pan a la boca. Aquella mujer era Cristina. Brujería por envidia Yo prefiero mantener el anonimato de este relato que estoy segura que les resultará difícil de creer. Los acontecimientos le ocurrieron a mi suegra. Ella se llamaba Leticia y toda su vida se dedicó a trabajar en un pequeño negocio que era de su propiedad. Aquel era un lugar muy humilde, creado con trabajo honrado, con esfuerzo y con mucha dedicación y sacrificios. En aquel localito mi suegra Leticia vendía tortas calientes y ella era muy popular en la zona donde tenía aquel negocio. Mucha gente le compraba, desde personas que salían de sus trabajos en las cercanías, hasta los muchachos de una prepa que estaba también ahí cerca. Ella ya tenía varios años con su negocio y a través del tiempo con el dinero que había ganado, sacó adelante a sus cuatro hijos. Ella sola se las había arreglado para darles estudios y la mejor vida posible. A mi esposo incluso le dio la carrera de arquitecto con su esfuerzo. Sin lugar a dudas ella era una mujer ejemplar. Todo parecía indicar que a mi suegra Leticia, Dios le había dado la mano con sus bendiciones. En aquellos tiempos empezó a llegar al negocio de mi suegra, una mujer que se llamaba Dolores. Esta mujer se hizo clienta de mi suegra y cada vez que iba se quedaba a platicar con ella, pues llegaba ya casi a la hora que se cerraba aquel negocio. Y Dolores era una mujer que también había tenido un negocio. Su negocio se ubicaba muy cerca al de mi suegra, pero ella tuvo que dejarlo años atrás porque no le iba muy bien. Aquella señora Dolores siempre hacía muchos halagos sobre la manera de trabajar de mi suegra Leticia. Y le decía que a ella le gustaría algún día retomar su negocio de la comida, pero eso sí, quería que le fuera igual de bien que a mi suegra. Así, poco a poco, Dolores, con extrañas intenciones, se fue acercando más y más a mi suegra, con la máscara bien puesta de una amiga. Y constantemente le llevaba regalitos, que en su mayoría eran postres. Algunos los preparaba ella y muchos otros los compraba. Y como mi suegra la verdad era muy noble, para ella era fácil confiar en que las atenciones de Dolores eran de fiar y que no escondían malicia alguna. Pero en realidad, tras esa máscara de buena amiga, se escondía la más perversa cara de la maldad y de la traición. Pues lo que mi suegra no sabía es que Dolores tenía una hermana que se dedicaba al tarot, al ocultismo y a la brujería. Y esta hermana, a petición de Dolores, le ayudó a poner brujería en aquellos alimentos que Dolores le llevaba a mi suegra, con los que pretendía, claro, crearle un daño que sería irreversible. Mi suegra ni idea tenía de las cosas que estaban pasando a sus espaldas con Dolores. Pero un día, ella tuvo que encarar la realidad, porque comenzaron a manifestarse los síntomas de la brujería que le estaban haciendo Dolores y su hermana la bruja. Pues mi suegra comenzó pronto a desarrollar una especie de artritis. Ella comenzó a perder la movilidad de sus manos. Aquellos malestares extrañamente comenzaron a avanzar muy rápido. Mi suegra evidentemente fue con los doctores, pero estos al decirle que se trataba de algún tipo extraño de artritis, comenzaron a darle tratamiento. Sin embargo, su enfermedad, pese a los medicamentos, avanzó de una manera tan rápida y tan repentina, que le trajo graves problemas para poder atender su negocio. Pues aquellos síntomas habían avanzado ya demasiado, y ella mentalmente también comenzó a verse muy afectada. A mi suegra se le olvidaban las cosas, y sus movimientos se volvieron extremadamente lentos. A ella le costaba mucho trabajo hacer las cuentas también. Para ella y para su negocio es como si los días ya estuvieran contados. Y ante todo, nosotros creíamos que era muy triste lo que le estaba ocurriendo, y atribuíamos sus males a alguna situación de enfermedad que por desfortuna le había atacado. No teníamos idea de que estuviera ocurriendo algo más oscuro detrás. Pero hubo un par de detalles enormes que nos llevaron a sospechar que Dolores le había hecho brujería. El primero es que Dolores, en cuanto supo que mi suegra enfermó, de inmediato dejó de frecuentarla. Ya no la buscó más, pues al saber que ya había cumplido su objetivo de embrujarla. Dolores se alejó. Ya ni siquiera le saludaba a mi suegra cuando la veía en la calle, mucho menos la fue a visitar a su casa cuando estaba muy enferma. El segundo detalle es que con toda la avaricia del mundo, Dolores instaló semanas después otro negocio igualmente de tortas calientes como el de mi suegra, y lo puso prácticamente a pocos metros de distancia. Dolores fue una mujer bastante cínica. Ella prácticamente todo el tiempo fingió su amistad con mi suegra. Y ahora entendemos que aquellas constantes visitas también eran para estar checando y analizando el negocio de mi suegra. Desde la preparación de las tortas hasta cómo mi suegra organizaba sus elementos dentro del local, Dolores lo aprendió todo. Ella prácticamente robó todo el concepto de mi suegra y lo instaló para hacerle competencia. Y como ella ya se había encargado de afectar la salud de mi pobre suegra con sus brujerías, Dolores sabía que cuando mi suegra cerrara, toda la clientela pronto sería para ello. Y pues en efecto, mi suegra tuvo que cerrar su negocio. Abandonó aquel lugar donde se vieron hacer tantos sueños y con el que sacó adelante a toda una familia. Mi suegra ya no se recuperó. La llevamos con varios médicos, con brujos, pero estos nos decían que le habían echado una brujería muy fuerte. Y que ya el daño físico que se le había provocado con todos aquellos trabajos de brujería era prácticamente irreversible. Así que para lo único que nos pudieron ayudar los brujos fue a que se cayera el negocio de Dolores. Porque tristemente después de que mi suegra cerró su lugar, el de Dolores se aclientó bastante. Y a este negocio que puso Dolores, después de un tiempo la gente se le fue. Ya no le compró más de lo que ella vendía. Porque con ayuda del brujo, le echamos una plaga de cucarachas a su negocio. La cual ella por más que fumigaba, no se le morían los insectos. Y a la gente le comenzó a dar mucho asco ver a las cucarachas rondar por las mesas del local. Incluso varios se quejaron de que en sus alimentos le salían bichos. Así que la mala fama le sepultó el negocio, bien merecido que se lo tenía. Después supimos que a Dolores le fue muy mal. Y terminó vendiendo chicles en las esquinas de la colonia. Lamentablemente aquel desquite no hizo que mi suegra se recuperara. Ella falleció muy triste. Sus últimos meses uno de mis cuñados se la llevó a que la estuvieran revisando médico tras médico. Pero ella no pudo y se nos murió. Mi suegra falleció víctima de la más baja de las traiciones. Aquella que viene de quienes tenemos más cerca y se ocultan en la máscara de la amistad. Pero que en realidad solo buscan hacernos daño porque dentro viven constantemente podridos por la envidia. Si aún has dejado un me gusta, este es el momento perfecto para hacerlo. Quédate con nosotros a un tenemos una historia más. La sanación. Este relato en sí le ocurrió a mi bisabuelo, pero mi abuelo es quien nos lo contaba. Y es que pasa que en el rancho donde él creció, tenían muchas carencias de todo tipo. Sobre todo de servicios médicos, porque él y sus hermanos crecieron en un ranchito alejado de la ciudad en la zona de Chihuahua. Y nos contaba también mi abuelo que en aquel lugar, para compensar aquellas carencias, se usaba mucho la brujería para tratar los males de las personas. Era la única forma que tenían para curarse. Y es que aunque hubiera médicos, en la familia de mi abuelo no había con qué pagar. Pues él tenía otros 10 hermanos, y mi bisabuelo era un hombre pobre. Aquel bisabuelo era un hombre que trabajaba recolectando la cosecha para un señor de un rancho, y apenas tenía para darle de comer a su familia. Y decía mi abuelo que su papá tenía mucha mala suerte, y en todas partes a las que iba siempre salía lastimado. Pero hubo una ocasión que fue diferente, que fue peor. Pues mi bisabuelo se encontraba cargando una carreta con cajas llenas de maíz que acababa de recolectar. Aquella carreta era jalada por un burro, con el cual la mercancía sería llevada hasta las bodegas del rancho. Y mi bisabuelo aquel día, habiendo ya colocado la mayoría de las cajas llenas de mazorcas, se tuvo que subir a la carreta para acomodar una de las cajas que había quedado chueca. Y al instante que se iba subiendo, aquel burro debió asustarse con algo. De esa forma arrancó y dio el jalón a la carreta, provocando que mi bisabuelo se cayera y se golpeara muy fuerte en la cabeza. Mi bisabuelo tuvo que quedarse un rato tirado porque se le había nublado la vista con el golpe. Y fue hasta que llegó uno de los trabajadores a ayudarlo, que pudieron auxiliarlo para levantarse y acompañarlo así a su casa, pues ese día él ya no podría trabajar más. Y parece que el golpe afectó mucho su salud, pues una parte de la cabeza se le había hinchado y parte también de la cara. Aquello de inicio parecía normal, pero lo raro es que con los días la situación en lugar de mejorar fue empeorando. Y la hinchazón parecía que aumentaba y los dolores también. Así que a mi abuelo se le daba todo tipo de remedio y hierbas para calmarle el dolor, pero solo le quitaban las molestias por ratos. Y nos cuenta mi abuelo que su papá se puso tan mal que hasta le salía un líquido parecido a pus del oído que tenía del lado de la hinchazón. Con eso ya se empezaba a hablar de que mi bisabuelo se iba a morir porque sus malestares y complicaciones iban en aumento. Y lo peor de todo es que no había nadie que lo pudiera curar. Ya lo habían visto varios curanderos de aquel rancho y no más ninguno podía levantarlo de la cama. Pero su patrón que seguido iba a visitarlo para ver si mi bisabuelo ya se había mejorado. Al verlo en ese estado tan mal, con la cara de un lado bien hinchada y con el ojo casi cerrado y sobre todo llorando de los dolores, sabía que la cosa era muy seria. Y se sabía también que su patrón solo iba porque ya quería ponerlo a trabajar y no más iba a ver que no estuviera mi bisabuelo de flojo. Pero él también, en su preocupación, fue a mandar traer una curandera de un pueblo vecino, la cual supuestamente era muy buena y podía curar de todo. Se tardó más o menos un día en que pudieran localizar a la mujer y llevarla hasta donde mi abuelo se encontraba. Cuando la mujer entró y lo vio, dijo que aquello era grave y que no había mucho que hacer, pues mi bisabuelo ya se veía muy mal y ya prácticamente lo daba por muerto. La bruja preguntó que qué y qué cosas ya se le habían hecho y qué otras cosas le habían dado los demás curanderos. Y ella al recibir la información se quedó sentada un rato pensando, fumándose un cigarrillo que ella misma se forjó, sentada sobre una de las piedras en las afueras de la casita de mi bisabuelo. Mientras la mujer se fumaba el cigarro, vio cómo corrían dos perros sobre la tierra y jugueteaban, y ladraban también rebosantes de vida. La mujer al verlo se paró y tomó del pellejo del cuello a uno de estos perros. El pobre animal nomás chillaba y se sacudía queriéndose zafar. Momentos después, entró la curandera a la habitación de mi bisabuelo. Ella seguía alzando al perro y pidió a uno de los hombres que estaban ahí un lazo con el que finalmente amarró las cuatro patas del perro para que éste no se moviera. Después lo acostó sobre la cama junto a mi bisabuelo. Aquel pobre perrito nada más chillaba. Y la bruja comenzó a rezarles y a echarles humo que les sacudía con una rama de pirul. Después del morral, sacó unas hierbas que mezcló con agua y que puso a cocer en un pocillo. Una vez listo el menjurje, se lo dio a beber a mi bisabuelo, quien con dificultad apenas lo pudo tragar. El resto del menjurje la bruja se lo dio al perro, a quien tuvo que abrirle el hocico para hacer que lo tragara todo. Y al perro parece que el menjurje le cayó de peso, porque se quedó dormido de inmediato. Y mi bisabuelo sí tardó un poco más, pero también cayó inconsciente. Después de aquello, la bruja le pidió a los presentes que se fueran, porque no debían de ver lo que ella iba a hacer. Ante aquellas órdenes de la bruja, los presentes tuvieron que salirse a esperar que terminara sus rituales. La bruja después de terminar se despidió, y solamente dijo que aquello era todo lo que podía hacer por mi bisabuelo, y que si no se curaba con aquel trabajo de brujería, no habría nada más que hacer, y habría que dar lo mejor por muerto. Los días iban pasando y mi bisabuelo milagrosamente se fue sintiendo mejor. La hinchazón se fue bajando, y los dolores también. Sin embargo, a aquel pobre perrito, se le fue formando una bola en la panza, una especie de tumor que le fue creciendo muy rápido. El pobre animal dicen que se la pasaba nada más chillando día y noche. Y nos cuenta mi abuelo que mientras su papá sanaba, el perro se iba enfermando cada vez más. Al parecer, la bruja le pasó la enfermedad al perro con aquella brujería. Mi bisabuelo terminó de sanar tres semanas después, y cuando él justamente se levantó para regresar a trabajar. Ese mismo día, el pobre perro amaneció muerto. Se la pasó chillando toda la noche y amaneció sin vida, consumido por aquel mal que la bruja transfirió de mi bisabuelo a su pequeño cuerpecito animal. Aquello acabó matándole y arrasándolo en una dolorosa y espantosa muerte. Y mi abuelo nos contaba esta historia en la que su padre fue salvado por la brujería de aquella curandera. Este es un relato impresionante, en el que tristemente se perdió la vida de aquel perrito, pero se salvó la de mi bisabuelo. Y aunque suene o no creíble, se sabe que muchas personas han sido milagrosamente salvada por los poderes de la brujería. Sin embargo, la última palabra la tienen ustedes que escuchan este relato. Bernarda, una historia de brujería. Es de saberse que las historias más aterradoras y perturbadoras son las que ocurren dentro de las familias, que aparentemente son las más unidas, pues estas muchas veces son las que esconden acontecimientos de envidia, traición y malicia que sobrepasan cualquier comprensión. En aquel pueblo del sur del país, se hablaba mucho de Bernarda, una mujer bruja que antes de serlo, era una mujer común como cualquier otra de aquel pueblo. Ella vivía junto con su esposo en una pequeña casa que con trabajo y esfuerzo fueron fincando. Ya llevaban más de cinco años de casados y lamentablemente no habían podido procrear un hijo, un heredero. Esta situación había traído tristeza y conflictos en aquel matrimonio. Por una parte, Bernarda estaba sumamente deprimida y Francisco, Francisco se ponía cada vez más irritable, llegando a ofender y a incluso golpear a Bernarda. Él decía sentir mucho odio hacia su esposa por no poder procrear hijos. Él le decía que no servía como mujer. Aquello era asunto que todos los cercanos sabían, pero las creencias de la época mantenían unido a aquel matrimonio, pues socialmente se creía que un divorcio no era permitido por Dios. Era bien sabido también que Francisco, en sus salidas nocturnas a la cantina, se enredaba constantemente con prostitutas y se divertía apostando. Él realmente no la estaba pasando mal. Él no sufría. En su vida y para él, el único problema que tenía era Bernarda. Ella como mujer solo le parecía un estorbo, pero tampoco quería dejarla, porque los padres de Bernarda poseían unas tierras que le interesaban a Francisco, así que él estaba esperando a que los padres de Bernarda fallecieran para así poder tomar posesión de una buena parte de aquella herencia. Pues a diferencia de sus padres, Bernarda había tenido muchas dificultades económicas. La razón es que sus padres, a pesar de ser ricos, nunca quisieron regalarle tierras o regalarle dinero, porque ellos le habían impuesto que se casara con el hijo joven de un hombre también rico. Pero Bernarda se negó, porque ella, ella estaba muy enamorada de Francisco. Ante esto, sus padres le permitieron que se casara con él. Pero, a cambio, no le dieron un solo centavo. Bernarda tenía una abuela, una mujer ya muy viejita, una mujer sabia, llena de poder. Se llamaba Doña Guadalupe. Ella siempre consolaba a Bernarda y le decía que en la vida todo pasa por algo, y que si ella no iba a poder tener hijos, era porque la vida le deparaba una misión especial, estaba relacionada con la magia, con la brujería. Pues en su familia algunas mujeres que eran brujas, tampoco habían podido tener hijos, y en algún momento de su vida, habían logrado despertar su poder. Tristemente, muchas de ellas a causa de alguna tragedia. Pero al final, esas mujeres habían logrado despertar el poder, y así se convirtieron en poderosas mujeres de brujería. Pero a las palabras de Doña Guadalupe, Bernarda ponía poca atención. Ella tenía su mente inmersa en la más profunda desolación que le provocaba su incapacidad de ser madre, y en cómo esa situación había llevado su matrimonio a la deriva. Por su parte, Francisco no perdía el tiempo, ni dejaba ir una mujer sin que pasara por sus brazos. Su lujuria no tenía límites, y él hacía lo que fuera con tal de saciar sus bajos instintos. Y lo menciono porque Bernarda tenía una hermana muy parecida a ella. Parecían casi gemelas, y aquella era un año menor que Bernarda. Era sumamente bonita. Ella se llamaba María, y tenía un carisma que atraía mucho a los caballeros. Ella era un encanto, una dulzura. Y María soñaba mucho con casarse. Sin embargo, sus padres la tenían constantemente encerrada, reprimida. No la querían dejar salir a hacer su vida, porque era la más chica de sus ocho hijos, y los padres de Bernarda le habían designado la tarea de vida de cuidarlos cuando fueran ancianos. Aquello le había provocado una actitud rebelde a María. Ella no quería esa misión, y por eso constantemente se escapaba y buscaba verse con algún chico a escondidas. Y se sabía que ella había hecho muy buena amistad con Francisco, su cuñado. Y es que Francisco sabía perfectamente cómo endulzar el oído de una dama. Así que, sutilmente, él fue cortejando a María cuando llegaban a quedarse solas por momentos, provocando que con el tiempo, María también se enamoraría perdidamente de él, y se le entregaría en cuerpo y alma a escondidas de todos, en aquellas noches entre los pastizales. En aquellos lugares oscuros y solitarios, María y Francisco daban rienda suelta a su perverso y desleal amor. Pero todo tiene sus consecuencias, pues María, al tiempo resultó embarazada de Francisco. Ellos acordaron guardar muy bien el secreto, y no dirían a nadie aquella verdad sobre la paternidad del bebé. Como era de esperarse, los padres de María la castigaron y la desterraron de la familia. La consideraron una deshonra, pues María jamás reveló el nombre del padre de la criatura que venía en camino. Así que María se fue a vivir sola con su hijo, a una casita en las orillas del pueblo. Aquella era una casita muy pero muy humilde. Francisco la visitaba a escondidas por las noches, con la intención de llevarle dinero o víveres para que alimentara al bebé. Aquel era un secreto que habían estado guardando muy bien. Pero Bernarda sospechaba que algo con su esposo no iba por buen camino. Ella notaba el exceso de cortesía que Francisco tenía con María, y también, el parecido tan notable que su sobrino tenía con Francisco. Eso era demasiado obvio. Así que Bernarda, preocupada, triste y deshecha, una noche se dispuso a descubrir aquella mentira. Pues cuando Francisco salió, supuestamente, a beber a la cantina, Bernarda salió caminando en aquella fría noche, con la sospecha bien clavada en el pecho, y con un nudo en la garganta de lo que estaba a punto de descubrir. La casa de María no estaba lejos, así que Bernarda llegó muy rápido y sigilosamente. Trató de averiguar viendo a través de las hendiduras de las ventanas y de las cortinas. Y efectivamente, Bernarda así descubrió que su marido le había engañado y traicionado con su propia hermana, con María, su pequeña a la que Bernarda tanto quería y amaba. Sin embargo, Bernarda no hizo escándalo. Se guardó el coraje, el odio y el rencor. Se regresó a su casa con el alma completamente destrozada y llena de ira. Ella ya no veía sentido en la vida, en la bondad. Ella había recibido muchas humillaciones de parte de su esposo, y ahora de parte de su hermana. Esa noche Bernarda no pudo dormir, y se quedó esperando, triste y en silencio. Le tocó presenciar cómo llegaba su esposo en la madrugada, borracho, y se metía a su cama para dormir. Los días siguientes, Bernarda fingía no saber nada ante la presencia de su marido, quien cada vez asistía menos en casa. Bernarda se empezaba a volver loca, y cuando se quedaba a solas, escuchaba una voz que desde lo más profundo de su ser le hablaba, y le llenaba con pensamientos de odio hacia su esposo y hacia su hermana. Algo muy dentro de ella hervía en rabia, en ira, en sed de venganza. Ella quería destruir a Francisco y a su hermana. Así que, recordando las palabras de su abuela, Bernarda fue a hablar con una de las brujas que vivían en el pueblo vecino. Bernarda por fin estaba dispuesta a aprender la brujería. Y así lo hizo. A escondidas de su marido, ella iba a visitar a la bruja de aquel pueblo, quien le enseñó las oscuras prácticas con las que se iniciaría en una vida distinta y apegada a la oscuridad. Con el conocimiento de la brujería ya encarnado en su ser, Bernarda se volvió mucho más astuta, capaz de controlar sus emociones frente a su esposo, por el cual ya no sentía una sola gota de amor y sentía una inmensa cantidad de odio. Bernarda inició un maléfico plan para vengarse. Ella no se tentaría el alma. Ahora se había convertido en una mujer completamente fría y ausente de sentimientos de piedad y de misericordia. Así que comenzó por embrujar a su propio marido, a Francisco. Ella tenía todo a su disposición, ropa, cabellos, uñas, sudor, todo lo que fuera necesario para crearle un hechizo tan devastador que le diera el sufrimiento necesario. Así que con todos aquellos ingredientes, Bernarda preparó unos menjurjes que le fue dando de poco a poco a su esposo. Ella se los ponía en la sopa, en el café, en su licorera, y se sentaba a contemplar como aquel hombre poco a poco estaba consumiendo su propia muerte, trago a trago. Porque todo se lo terminó bebiendo y comiendo Francisco sin darse cuenta, y al poco tiempo comenzó a enfermarse. Francisco ya tenía un semblante de un muerto en vida, y lentamente su cuerpo se le fue llenando de llagas que le sangraban y le salía pus, y pequeños gusanos de donde su carne ya estaba en estado de putrefacción. El hombre cayó finalmente en cama. Además de aquello, Francisco tenía terribles alucinaciones y delirios, en los que inconscientemente él mencionaba el nombre de María y de su hijo pequeño. Con aquello, Bernarda confirmaba la traición que le había hecho su marido. Marido al que Bernarda solo contemplaba lleno de agonía y sufrimiento, porque solo era cosa de tiempo para que Francisco sufriera una espantosa y horrible muerte. Y así es que ocurrió. A los pocos días, Francisco no soportó el castigo de aquella extraña enfermedad provocada por la brujería de Bernarda. Lamentablemente para él, ninguno de los doctores del pueblo y de los pueblos cercanos pudieron curar aquella enfermedad. Francisco murió una tarde en condiciones horribles. Su cuerpo había adelgazado tanto que parecía un esqueleto con el pellejo pegado al hueso. Los ojos los tenía sumidos y perdidos, y los dientes se le saltaron como los de un perro. La escena era algo muy desagradable de ver, pero aquello a Bernarda no le producía más que placer y satisfacción de ver cómo su venganza estaba en buen camino. Para el velorio, Bernarda se ofreció para preparar el cadáver y poder velarlo algunas pocas horas esa misma noche, y posteriormente poder llevarlo a enterrar la mañana siguiente. La intención que tenía Bernarda en aquello era algo realmente abrumador, pues aquella noche, Bernarda tenía en su habitación el cuerpo desnudo de Francisco. Ella, aún viéndolo ya muerto, no paraba de maldecirlo por todas las humillaciones que éste en vida le hizo. Y con la frialdad más horrenda del mundo, Bernarda tomó el cuchillo más filoso que tenía y cortó los genitales del cadáver de Francisco. Sus manos se llenaron de sangre y un líquido oscuro y fétido, pero colocó unos vendajes para evitar algún incidente desagradable durante el funeral. Después de eso, Bernarda tomó el trozo de carne que acababa de arrancar, y lo metió dentro de un frasco que contenía una solución en salmuera, que seguro conservaría aquella carne. Alguna oscura idea se le ocurriría con aquello, pero por ahora tenía que atender el funeral. Ella tenía que disimular que aquello le estaba afectando. Así que colocó el frasco en un lugar escondido, y se dispuso a vestir el cadáver de su marido con el mejor traje que éste poseía en vida. Horas más tarde y ya en el funeral, Bernarda se quedó sentada y en completo silencio, en una silla frente al cuerpo de su difunto esposo, que yacía en el suelo sobre una sábana blanca, y se le rodeaba de velas y de algunas flores. Ella se había puesto un maquillaje suave, y se había preparado para el velorio con el entusiasmo con el que se asiste a una fiesta. Sin embargo, un velo oscuro no dejaba que los presentes notaran el placer y la satisfacción que Bernarda sentía de ver a su esposo tirado y muerto. Y como la familia de Francisco vivía muy lejos, no alcanzaron a llegar al funeral, pero llegarían posiblemente por la mañana para el entierro. Entre los demás presentes que eran pocos, había un ambiente de tristeza y llanto, sobre todo de parte de María, que lloraba desconsolada en un rincón la muerte de Francisco. Ella lloraba como lo haría una esposa que acabase de perder a su amado. Fue tan exagerada su muestra de dolor, que Bernarda la mandó sacar, porque era más que evidente que aquello era una falta de respeto. Así transcurrieron algunos días, y Bernarda estaba guardando el tiempo necesario para poder ser discreta en la finalización de su venganza. Ella personalmente había estado cuidando de su hermana María, quien entró en una profunda tristeza y depresión que le estaba ahogando el alma por la pérdida del padre de su hijo. Bernarda solo disimulaba y acudía todos los días a llevarle de comer a María, porque ésta ya no quería ni alimentarse, ni tampoco al bebé. Así que, fingiendo empatía, Bernarda se hacía cargo de ella. Pero todo era para ocultar sus más oscuros planes, pues Bernarda pronto comenzó a cocinar un trabajo de brujería con el que pretendía darle fin a la vida de su hermana. Una mañana que Bernarda se disponía a preparar el desayuno, ella hizo un caldo de carne de res, y cuando ella ya tenía la olla con la carne y el caldo hirviendo. Bernarda sacó de aquel frasco los restos genitales de Francisco, los colocó en un molcajete, y con mucho odio comenzó a machacarlos, hasta prácticamente molerlos. Posteriormente los trozos los introdujo al caldo, y le colocó también unos menjurjes con los que Bernarda pretendía embrujar a su propia hermana para acabar con ella de la manera más cruel posible. Una vez lista la comida, Bernarda se dirigió caminando hacia la casa de su hermana. Cuando entró, María estaba en la cama acostada, y el bebé llorando en su cuna. Bernarda pasó junto de éste, y lo miró con desprecio, como si para ella la pequeña criatura fuera solamente un animal. Bernarda colocó sobre la mesa la olla con caldo, arrimó un plato, y ayudó a María a levantarse. La sentó en la mesa, y le arrimó el plato, y le dice, Mira María, te preparé algo delicioso. Es un platillo que ya has probado antes, y que estoy segura que te encanta. Anda, come. Come hasta que te lo acabes todo. Y así con su mirada perdida, María comía y comía de aquel caldo y masticaba la carne. Parecía no saciarse, porque de pronto es como si un hambre feroz le hubiera despertado. Así María finalmente comió dos platos a tope de caldo de carne. Después se salió a tomar el sol en una banca de madera que tenía afuera de su casa, y pasó ahí un buen rato, callada y en silencio. Bernarda se marchó a su casa, dejando atrás a su hermana y al bebé que no paraba de llorar. Después de ese día, Bernarda se desapareció de la vista de su hermana por varios días, que era el tiempo suficiente para que María sufriera los estragos de la brujería que le acababa de hacer. Pasaron tres días y Bernarda supo que era el momento de regresar a ver a su hermana. Así que salió de su casa, y lentamente caminó pisando la caliente tierra con sus huaraches. Aquel día, el sol ardía con el calor del mismo infierno, y sin prisa, Bernarda se fue acercando, paso a paso. Y cuando estaba por llegar, ella encontró un alboroto cercano a la casa de su hermana. Algunas personas estaban tratando de abrir la puerta, forzándola, porque al parecer algo grave estaba ocurriendo. Bernarda ya sabía lo que estaba pasando, pero eso no le preocupaba. Ella caminaba serena y masticaba una varita de paja. Su cara reflejaba la satisfacción de la más cruda venganza. Ahora ella era quien tenía el poder, y no dejaría jamás que nadie le hiciera daño, pues se había convertido en una bruja, y su vida había cambiado por completo. Cuando llegó a la puerta de la casa de María, el aroma a carne podrida era realmente fuerte. Tanto que los curiosos se tenían que tapar la cara con un trapo. Todo indicaba que María, en verdad había muerto. Bernarda observó como un par de hombres, después de forcequear mucho con la puerta, lograron derribarla. Y Bernarda, haciéndole saber que ella era la hermana de María, pidió que la dejaran entrar primero. Ya estando dentro, el lugar estaba completamente desordenado. Las cosas estaban tiradas por todas partes, y el aroma era demasiado fuerte para soportarlo mucho tiempo. Pero a Bernarda eso no le importaba. Ella recorrió el pequeño lugar, y al entrar en la recámara de su hermana, notó que María estaba tirada en el piso, justo a un lado de la cama, con el cuerpo en una posición completamente contorsionada, como si alguien hubiera tomado su cuerpo y lo hubiera doblado cual si fuera una hoja de papel. Y la cabeza le colgaba de los hombros, como si unas fuerzas inmensas le hubieran roto el cuello. La postura en que se encontraba, asemejaba a que María murió a causa de una especie de posesión demoníaca, que le terminó destrozando el cuerpo. Bernarda la miró con desprecio, y siguió revisando la habitación. Un par de metros y al rincón de la pared, se encontraba una tina de lámina que contenía agua, y el cuerpo del pequeño bebé flotando y ahogado sin vida. Con el cuerpecito todo hinchado, y con su piel invadida de una tonalidad morada, y los ojos saltados, todo apuntaba a que María lo metió ahí para acabar con su inocente vida. María mató a su propio hijo. Bernarda miraba con desprecio la escena, y se dispuso a marcharse, pues ella no quería estar más ahí, ya que ella solo había acudido a asegurarse de que su venganza se hubiese completado. Cuando iba saliendo, ella se topó con las miradas de muchos curiosos que querían entrar también a ver. Bernarda le dijo a aquellos que no había nada que ver, y antes de pedirle a aquellos curiosos que se fueran, sacó de un morral tres monedas de oro, y se las regaló a tres hombres que estaban parados. Les ordenó que quemaran la casa con todo y los cuerpos. Aquellos hombres pusieron objeción, pero Bernarda les explicó que María había sido desterrada de su familia junto con el bebé, así que nadie reclamaría aquellas muertes, por lo que lo mejor era reducir a cenizas aquella casita hecha de troncos y tablas, con todo y los cuerpos adentro. Con aquella explicación, y también deslumbrados por las monedas de oro, aquellos hombres enseguida acomodaron los cuerpos dentro de la casa, les colocaron paja y tablas, y así dieron inicio al incendio que reduciría a cenizas, aquella casita con todo y lo que había dentro. Bernarda se marcharía a su casa. Ella no sentía ya ningún tipo de remordimiento en su corazón. Ella se sentía satisfecha con la atrocidad que acababa de cometer. Para ella, destruir todo lo que tenía que ver con Francisco y María, les haciaba aquella sensación de odio y de ira, y la convertía en placer. Posterior a estos hechos, Bernarda partiría a algún lugar lejano, donde comenzaría una vida distinta, una vida en la que dedicaría su alma a la brujería, para ayudar a otros a esparcir maldad y también a otros a sanar. Al final estaba en su destino convertirse en una bruja. Su abuela se lo había dicho, así que seguro era que ya llevaba la marca en su corazón de que su vida debía andar por el camino de la brujería. Muchas historias se contarían de Bernarda, muchas leyendas que pasarían de generación en generación, y en todas se habla de las atrocidades que cometió. Porque en su vida y en sus historias, el mal siempre triunfó, haciendo resonar los ecos de la oscuridad a través de los siglos. Mercedes Es probable que la mayoría que escuchen esta historia, hayan tenido o tengan en este momento algún vecino o vecina que sean bastante desagradables. En mi caso, yo tuve que lidiar con una situación bastante complicada con una de mis vecinas. Mi nombre es Andrea, y esto que les cuento me ocurrió hace seis años, justo cuando recién me casé. Aquel era un tiempo muy feliz donde mi esposo Arturo y yo recién nos acabábamos de casar, y nos fuimos a vivir a un departamento en una colonia popular ubicado en la ciudad de Veracruz. Habíamos elegido ese lugar porque era un lugar nuevo, y que lo pudimos adquirir uniendo nuestros créditos de una empresa conocida aquí en México. Felices ambos, nos instalamos, y comenzamos juntos aquel sueño maravilloso del matrimonio. Sin embargo, como muchos de ustedes que escuchan mi historia, sabrán que al casarse, una de las cosas más difíciles es la de ajustar los horarios de trabajo, para así poder pasar tiempo con la pareja. En mi caso, yo trabajaba por la mañana y Arturo por la tarde, así que solo convivíamos los fines de semana, y nos gustaba salir también en ocasiones a contemplar el mar, o a comer, o hacer muchas cosas más. Habrán pasado como seis meses después de que nos casamos, y nos fuimos a vivir juntos. Un fin de semana estábamos por salir, e íbamos bajando las escaleras. Nuestro departamento estaba en el tercer piso, cuando en eso, vemos que unos hombres iban subiendo unos muebles. Obvio, siempre esas cosas dan curiosidad de saber quién se va a mudar al edificio. Y pues ya mirando, vimos que se trataba de una mujer. Aquella se llamaba Mercedes, y la verdad era una mujer con un cuerpo escultural, de piel morena brillante, y cabello muy muy rizado. Ella vestía unos shorts muy pequeños, que le dejaban ver unas piernas muy fornidas. Al parecer, era una mujer que le gustaba el gimnasio. Y sí, en realidad ella tenía un cuerpo espectacular. Cuando pasamos junto de ella, la mujer muy amablemente nos saludó con un acento cubano. De inmediato noté que Arturo se puso todo baboso, nada más de verla. Y aquella vecina también miró a mi esposo. Esa situación fue tan obvia, que hasta yo sentí que aquello fue como un amor a primera vista entre ellos. Y lo noté porque Arturo iba muy callado en el camino. Es como si no se pudiera sacar la imagen de aquellas piernas de la cabeza. Esa mañana tomamos el auto, y nos fuimos un rato a asolear a la playa. Cabe mencionar que Arturo también hacía ejercicio, y tenía un físico no así como de un físico culturista, pero sí se le notaba una cierta condición atlética, que era muy atractiva para las mujeres. Por esa razón, vi como normal que aquella nueva vecina se fijara en él. Y también porque acá se dice mucho que las mujeres cubanas son puro fuego, y que gustan mucho de los placeres carnales. La verdad, eso me daba miedo, porque yo jamás hubiera sido competencia para ese monumento de mujer. Pero en fin, yo me quedé con la idea de que Arturo jamás se fijaría en aquella mujer, y me dispuse a disfrutar de nuestro fin de semana lo más posible. Pese a que noté que Arturo un tanto estaba distraído, es como si haber visto a aquella vecina lo hubiera deslumbrado tanto a tal grado que le secó el cerebro. Pasaron los días y las pocas veces que nos cruzábamos en el camino de Mercedes. Ella muy amable nos saludaba, e incluso nos hizo la invitación para que fuéramos a desayunar a su departamento. Como era de esperarse, nosotros nos negamos, pero le agradecimos. En parte la negativa fue porque a mí ya me molestaba la manera en que esa vecina Mercedes miraba a mi esposo. Ella se lo quería devorar con la mirada, sin importarle que yo estuviera ahí. Y sabíamos que Mercedes era muy amable en general con todos los vecinos, pero solo a nosotros nos hizo la invitación para desayunar con ella. Y ahora entiendo que era porque quería tener a Arturo muy cerca de ella. Como era de esperarse, los demás vecinos hombres la cortejaban o la chuleaban mucho, pero ella solo sonreía y devolvía la gracia con un saludo. Fueron pasando las semanas y en una ocasión que me levanté temprano para ir a trabajar. Noté que sobre el piso, justo afuera de la puerta principal, quedaba al pasillo. Había plumas de ave, eran de color negras, y había un polvo muy extraño de color café. Yo las conté y eran trece plumas. No hace falta ser supersticiosos para saber la creencia del número trece y su relación con la mala suerte y los malos augurios. Traté de no darle importancia y me retiré, pero sí me dejó aquello la espina de que no era algo normal y que alguien lo debió haber hecho de manera intencional. Esa fue la primera cosa extraña que noté. La segunda ocasión igual lo noté a tempranas horas del día, justo antes de irme a trabajar. Igual al pie de la puerta encontré algo más. Esta vez era una bolsita negra muy pequeña, y estaba amarrada con un listoncito rojo. Yo como nunca fui supersticiosa, de inmediato me agaché y la tomé. Y al tenerla en mis manos percibí un aroma muy fuerte, a un perfume extraño. No era desagradable, pero era incómodo olerlo, por el hecho de que ahora sí me empezaron a rondar en la cabeza las ideas de que alguien nos estaría empezando a hacer un trabajo de brujería. Acá en el estado de Veracruz es bien sabido que la brujería se usa mucho por la gente, y hay muchas personas que tienen grandes conocimientos de la magia negra. Así que es de mucho cuidado al encontrarse con cosas así en la puerta de la casa. En ese momento sí me vino de inmediato a la mente la nueva vecina, pues Mercedes era la única que había tenido actitudes raras ante nosotros. Así que yo, para hacerle saber que la estaba retando, fui y le dejé aquella bolsita justo al pie de su puerta, y me dirigí después hacia mi trabajo. Traté de no sugestionarme de más y seguir tomando aquello con calma, pero juro que fue muy difícil, porque al llegar yo del trabajo, encontré a Arturo preparándose para ir a su trabajo, y noté que sobre la mesa había dos empaques de comida de tipo unicel, y uno de estos tenía mi nombre y el otro el de Arturo. Me dio curiosidad, porque nosotros rara vez comprábamos comida fuera de casa. Así que le pregunté a mi esposo por qué la había comprado. Él me respondió que no compró la comida, sino que la vecina Mercedes nos la había regalado. Supuestamente a manera de cortesía, porque como la habían despedido de su trabajo, estaría ella iniciando un negocio de ensaladas, justo a la siguiente cuadra de los departamentos, y aquel regalo era una prueba para que nos hiciéramos sus clientes. Aquello era bastante absurdo, ¿por qué nos debía regalar comida? Estaba yo segura de que aquello era cosa de llevarme la contra, y regresarme la maldad porque yo le puse de nuevo la bolsita negra aquella mañana. Además, me rondó la idea de que estaría poniéndole algo de brujería a la comida de Arturo para engatusarlo. Ya no me dio tiempo más de platicar con Arturo, porque él ya se iba, y me dio coraje de ver cómo de la mesa tomó su ensalada que le regaló Mercedes, la puso en su mochila, y muy feliz se fue al trabajo. Yo sé que a él le dio mucho gusto aquel regalo, y sobre todo, estoy seguro que le ha de haber coqueteado también, porque le vi la cara de gusto, y hasta se veía chapeteado. Pues Arturo es de test clara, y sabía yo muy bien que se le notaba lo enrojecido cuando andaba pensando en cosas indebidas. Su naturaleza no le favorecía para esconder un secreto así. En fin, que yo ya muy molesta, si agarré la ensalada y la tiré a la basura. Yo no me iba a comer nada que proviniera de aquella mujer, y menos sabiendo que ella estaba buscando la manera de embrujarnos o algo así. Porque después de días, me enteré en charlas con los vecinos de que solo a Arturo y a mí nos regaló las dichosas cortesías de sus ensaladas. A los demás vecinos sí se las vendió. Aquella noche cuando Arturo llegó a la casa, nos pusimos a discutir muy fuerte, y yo le pedí que no le aceptara nada más a Mercedes. Y le conté de las cosas que había encontrado también en la puerta. Él me dijo que todo lo de la brujería era ridículo, y que me dejara de tonterías, que a él no le interesaba Mercedes, y que todo iba a estar bien entre nosotros. Yo en ese instante le creí a mi esposo y me calmé. Pero conforme fueron pasando los días, fui notando cambios en mi relación con Arturo. Él se empezó a alejar cada vez más, y por las noches él llegaba. Se comía algo rápido y se metía a la cama a dormir. Ya no me dedicaba ni un poco de tiempo. Tampoco ya casi no teníamos intimidad, y los fines de semana que salíamos, él se la pasaba discutiendo conmigo de todo. Era evidente que algo estaba pasando. Además de esto, también noté que él traía en su mano una pulsera de tipo artesanal, que cuando le pregunté dónde la había conseguido, nervioso me respondió que la consiguió con un vendedor ambulante, cosa que no le creí. Estoy seguro que Mercedes se la regaló. Aquello me hacía dudar y me ponía a pensar que, quizás, Mercedes y mi esposo se estaban viendo a escondidas a mis espaldas mientras yo trabajaba. Sin embargo, traté de mantener la calma y tratar de alejar aquel pensamiento de mi mente, porque aquello ya me estaba empezando a fastidiar demasiado. Habrán pasado varios meses así, y cada vez las cosas iban peor. Arturo se le veía muy ansioso, fuera de sí, como enloquecido. Por las noches, él parecía tener sueños eróticos, y en alguna ocasión mencionó el nombre de Mercedes mientras yo lo observaba. Yo estaba muy triste porque algo muy malo estaba pasando, y yo necesitaba descubrirlo. Y pronto descubrí la razón de todas aquellas aquellas extrañas conductas de mi esposo. Una mañana me fui a trabajar, y ya estando en mis labores, noté que había olvidado algunas facturas y papeles que me había llevado a casa para revisarlos la noche anterior. Así que le avisé de eso a mi jefe, y pedí permiso para ir rápido a casa a traerlos de vuelta. Salí de la oficina y tomé un taxi para dirigirme a mi casa. Una vez que llegué, me bajé del vehículo muy tranquila, y le pagué al chofer. Caminando, me fui directo hacia el departamento, y cuando llegué, noté que Arturo no estaba adentro. Y de inmediato intuí que Mercedes tenía algo que ver con esto. Así que salí nuevamente, y caminé despacio bajando las escaleras, para llegar hasta el departamento de aquella maldita bruja. Me acerqué a la puerta y comencé a escuchar una discusión. Aquella era la voz de Arturo y Mercedes que discutían por algo. Pegué mi oreja en la puerta de la entrada de su departamento, y lo que escuché, me rompió el corazón por completo. En aquella discusión, Mercedes estaba presionando a mi esposo para que me abandonara. Y mi esposo le estaba pidiendo un poco más de tiempo. Simplemente se me cayó el corazón en mil pedazos de escuchar aquello. Y yo sin ánimos, y sin más que hacer, le toqué a la puerta. Cuando salió Mercedes, ella estaba un poco nerviosa. Y le dije que ya no era necesario ocultar nada, que ya lo había escuchado yo todo. Ella muy cínica le dijo a Arturo que saliera a afrontar su realidad. Aquella mañana, como se imaginarán, le dije a mi esposo que me iría del departamento, y que pronto nos divorciaríamos. Esa mañana yo me retiré con la dignidad en el suelo, muy triste. Todos mis sueños se habían derrumbado en un solo instante. Sin embargo, era una realidad que quizá ya sabía, pero no me había atrevido a afrontar. Después de muchos meses, lamentablemente para mi desagrado, Arturo y yo teníamos que vernos algunas veces más para arreglarlo del divorcio. Yo había dejado de verlo casi ocho meses, porque quedé tan destruida, que quise esperar para afrontar con valentía aquella separación de manera legal. Una vez que llegó el día para la junta con el abogado, esa mañana mi esposo no se presentó, pues se declaró en estado de enfermedad, que le imposibilitaba moverse o trasladarse. Así que nos pedía que esperáramos y pospusiéramos la cita. Yo me molesté porque asumí que Arturo me pondría muchas trabas para darme el divorcio, y supe también que le pidió mi número al abogado, porque cuando llegué a casa, me marcó y me pidió que fuera a verlo. Yo no encontraba sentido en aquello, pero Arturo insistió mucho, diciendo que de verdad estaba enfermo y que necesitaba platicar conmigo. Yo lo pensé mucho, pero al final accedí. Yo imaginé que él quería ajustar los términos de la separación, así que era buena oportunidad para ya dejar todo en claro de una vez. Me subí al auto y me dirigí hacia el departamento donde alguna vez viví con él. Sentía coraje de tener que encontrarme con aquella bruja de Mercedes nuevamente, pero no me quedaba más que aguantarme. Ya solo era un paso más con el divorcio y podría por fin desprenderme de aquel pasado que me había herido bastante. Cuando llegué al edificio y pasé por el departamento de Mercedes, este se veía habitado por otras personas. Aquello me hacía pensar que quizá ella y Arturo vivían juntos, pero sé que de ser así, Arturo jamás me hubiera citado en su departamento. Subí al siguiente piso y toqué en la puerta del departamento donde alguna vez creí que mi sueño de ser feliz con Arturo se haría realidad. Instantes después alguien abrió la puerta. Yo tenía miedo de tener que verle la cara a la bruja de Mercedes. Sin embargo se trataba de la hermana de Arturo, quien de inmediato le dio gusto verme y me pidió que pasara. Cuando logré ver un poco dentro de aquel departamento, el ambiente era diferente, era oscuro y lúgubre. Tenía un aroma muy feo como a carne podrida. Unas náuseas de inmediato me recorrieron la garganta, pero aún así me resistí las ganas de vomitar y entré hasta el cuarto donde Arturo se encontraba recostado. Me sorprendió mucho verlo en tal estado de degradación. Sus manos estaban muy delgadas y su cara también. Las cuencas de los ojos muy marcadas y oscurecidas. Sobre uno de sus brazos tenía un catéter donde le estaban administrando medicamentos y suero. A Arturo le habían detectado una enfermedad extraña que le había contaminado el cuerpo y le fue destruyendo los órganos internamente. Y de una manera lenta y dolorosa, él había pasado los últimos meses sufriendo de aquella extraña enfermedad. Los médicos dijeron que quisiera un mal genético y que no había nada que hacer. Sin embargo, yo estoy muy segura que todo había sido a causa de las brujerías que Mercedes le hizo. No pude evitar llorar de verlo así, pues aún lo quería. Y me dolió mucho que las cosas estuvieran pasando de ese modo y tan rápido. Arturo también me dijo que Mercedes lo había abandonado, después de haberlo embrujado por mucho tiempo. Aquella bruja utilizó su magia negra para enamorar a Arturo a tal grado que éste terminó cediéndole y le puso el departamento a su nombre. Por un tiempo Mercedes se fue a vivir con él, pero al poco tiempo Arturo descubrió las mañas tan malas que tenía Mercedes y ésta terminó engañándolo con alguien más y marchándose, pues el otro departamento donde ella vivía solamente era rentado. Arturo me dijo que Mercedes se llevó todo el dinero de los ahorros y que cuando él muriera, era seguro que ella vendería el departamento para quedarse tan bien con el dinero. Fue un choque brutal escuchar eso, y Arturo en sí me había citado para despedirse y decirme que pronto moriría. También para pedirme perdón por no haber sido el mejor marido, por haberse dejado llevar por la tentación de una mujer como Mercedes. Aquel día lo perdoné y mi corazón se tranquilizó. Yo le prometí hacerme cargo de sus gastos funerales para que su familia no tuviera que verse en ese apuro, pues yo sabía que sus padres eran pobres y no tenían mucho dinero. De esa familia en sí, Arturo era el único que le había ido mejor. Así que quitarles esa carga de encima era mi último acto de buena voluntad que yo podría tener con ellos. Después de que Arturo murió, supe que Mercedes en efecto vendió el departamento. Ella cumplió su más horrible plan, y seguro debe andar por ahí enamorando hombres y estafándolos, pues no cabe duda que la belleza combinada con la brujería puede ser la más terrible de las armas y crear así mucho dolor y tristeza a su paso. Tal y como en este caso que me tocó vivir junto a Arturo y Mercedes. Al lado de la casa donde vivía con mi madre hace ya algunos años, hay una casa en la cual actualmente es una panadería. En esa casa que en aquel tiempo era de un solo piso, cambiaban constantemente los inquilinos. Y durante un tiempo a esa casa se fue a vivir un señor ya grande que se dedicaba a ser una especie de curandero. Él recibía a sus pacientes y les hacía limpias y todo tipo de cosas relacionadas a la brujería. A los vecinos no les gustaba del todo lo que hacía este señor, o quizás les daba un poco de miedo. Así que con el tiempo fueron mostrando ese rechazo hacia las prácticas de aquel brujo curandero, que este terminó yéndose después de casi cinco años que habitó en aquella casa. Cuando aquel señor se marchó, la casa habrá quedado abandonada algunos meses. Y en la casa notábamos que se llegaban a escuchar ruidos que provenían desde dentro de aquella vivienda. Pero no les dimos mucha importancia. En el inter que la casa fue habitada de nuevo, el hermano del dueño de la casa usaba aquel lugar para fiestas en las que llevaba a sus amigos e invitaba a gente. Aquello era una locura, porque se escuchaba que pasaba de todo en aquellas fiestas. Muy mala vibra se percibía de aquello que se hacía dentro de la casa. Pasó un poco más de tiempo hasta que por fin, una familia se fue a vivir a esa casa. Aquel era el dueño de la casa junto con su esposa y sus tres hijos. Y a partir de ese momento, supimos que cosas aterradoras y paranormales comenzaron a ocurrirles. Pues escuchaban ruidos como que arrastraban las cosas y que le pegaban a la pared. Incluso se escuchaba que subían y bajaban las escaleras, lo cual era realmente extraño, porque aquella casa era de un piso. Y es que hasta que este panadero y su familia llegaron, fue que comenzaron a construir el segundo piso. Pasado ya algo de tiempo, aquella casa seguía presentando esos fenómenos paranormales, los cuales se fueron incrementando considerablemente. Y comencé a notar junto con mi hermana aquello, porque nosotras trabajábamos en ese tiempo en un turno que salíamos de trabajar, prácticamente de madrugada. Llegábamos a casa a eso de la una y nos quedábamos todavía un rato más cenando o viendo la tele en lo que nos daba sueño. Y había días que nos dormíamos hasta las cuatro de la madrugada. Y fue una noche que estando mi hermana y yo, a eso de las tres de la mañana aún despiertas, comenzamos a escuchar en la casa de aquel vecino unos fuertes golpeteos sobre la pared, como si estuvieran clavando con un martillo. Y los sonidos se iban recorriendo lentamente en la pared, desde la parte de la entrada hasta el área de la sala, quizá un poco más. Mi hermana y yo pensamos que el vecino estaría loco por ponerse a arreglar su casa a esas horas. Pero lo extraño es que no fue solamente esa ocasión, pues distintas noches se escuchaban esos golpeteos sobre la barda. Y también se escuchaba como si movieran muebles muy pesados dentro de aquel lugar. Los hacían rechinar muy fuerte, y de verdad que todo eso nos confundía un poco. Pero creímos que solo a esa hora el vecino podía hacer dichas actividades. Pero no dejábamos de pensar que a esas horas las familias normales suelen estar dormidas. En mi hermana y en mí había un tanto de sugestión, y algo de miedo por la frecuencia que escuchábamos aquellos ruidos en esa casa. Una madrugada yo estaba revisando mis correos en la computadora, y mi hermana, quien se había adelantado a dormir, baja muy asustada y me dice, no manches, ven a escuchar esto, no sé qué está pasando. Y cuando subo llegamos a la habitación, la cual tiene un balcón hacia el patio, y nos asomamos, y bien clarito se escuchaba como estaban arrastrando algo muy pesado, pero de verdad pesado, porque hasta rechinaba horrible. Y de pronto, es como si entre varias personas, hubieran levantado aquel mueble, o lo que fuera, y lo hubieran lanzado. Porque hubo un sonido muy feo, como si aquel mueble se hubiera estrellado contra la pared, y se hubiera hecho añicos. Eso nos hacía pensar que esa familia a lo mejor se dedicaba a cosas malas y extrañas. Pero lo raro, es que cuando los veíamos salir de su casa, ellos eran una familia completamente normal. Sin embargo, las cosas extrañas seguían ocurriendo. Una noche, mi hermana, la menor, se quedó a dormir en mi habitación. Ella, siempre que dormía, acostumbraba a dormir con su perrito, con su mascota. Ella lo abrazaba, y se quedaban dormidos. Pero esa noche, mi hermanita se acostó, y el perrito, por alguna razón, se había quedado fuera de la habitación. Y mi hermanita, de estar dormida, fue sintiendo que algo se subió a la cama, y se le acercó. Ella nos cuenta que pensó que era su mascota, así que lo abrazó. Pero aquello, al sentir el abrazo de mi hermanita, saltó de la cama con un movimiento muy brusco que despertó a mi hermanita. Y ella, ante sus ojos, notó que aquello no era su perrito, sino un niño de más o menos su edad, que se encontraba parado junto a la cama y observándola. Después el niño corrió hacia la puerta de la habitación, volvió a mirarla, hizo una sonrisa muy macabra y simplemente se esfumó. Desapareció. Mi hermanita soltó un grito terrible, de completo pánico que nos despertó a todos. Y cuando fuimos a verla, ella nos contó llorando y temblando esto que acababa de vivir. Eso nos preocupó porque sospechábamos que lo que estaba ocurriendo en la casa vecina, ya estaba afectando también en nuestra casa. Ante todo esto se debe mencionar que teníamos otra vecina, que su casa también quedaba pegada con la casa de estos vecinos nuevos. Y esa vecina se dedicaba a vender ropa y constantemente nos visitaba y le comprábamos cosas y de paso nos poníamos a platicar un rato. En una ocasión aquella señora nos sacó el tema de aquellos ruidos extraños nocturnos en casa de los vecinos. Nos preguntó que si nosotros también los escuchábamos. De oírla tocar el tema, mi hermana y yo nos volteamos a ver sorprendidas y asustadas. Y dejamos que la señora continuara contándonos. Resulta que ella en una ocasión fue a ofrecerle ropa de la que vendía a la señora esposa de aquel panadero. Y cuando la mujer le permite el paso hacia la casa, nuestra amiga que vendía la ropa se quedó impresionada porque en la planta baja de aquella casa no había un solo mueble. Aquel espacio estaba completamente vacío. La razón es que aquel matrimonio estaba planeando iniciar una panadería en la planta baja y vivir en la planta alta de la casa. Razón por la cual abajo no tenían absolutamente nada. Y así había sido desde tiempo antes que llegaron a ese lugar. Mi amiga muy asustada le pregunta a la mujer acerca de los ruidos que se escuchaban de madrugada. Y la mujer que vivía en aquella casa maldita, muy asustada, respondió que ellos también escuchaban aquellos ruidos en la noche, pero que en realidad ellos no eran quienes los provocaban. Y que además de eso, había algunas apariciones de fantasmas que rondaban dentro de la casa. Supuestamente en la planta baja había una mujer que se aparecía y en la planta alta se aparecía el fantasma de un niño. Así es, un niño tal y como el que se le apareció a mi hermana. Sin embargo, a esos dos hijos de la señora, el fantasma del niño les hacía constantes rasguños en los pies por la madrugada. Y constantemente se les aparecía y les hacía travesuras, les perdía las cosas o trataba de lastimarlos. Mi hermana y yo escuchábamos muy asustadas, porque la descripción de aquel niño era igual a la descripción que había hecho mi hermanita del niño que se le apareció en el cuarto mientras dormía. Y eso no era todo. También la vecina nos platicó que en aquella casa las cosas estaban ya tan mal que la mujer esposa del panadero no tuvo más remedio que ir a buscar a una bruja que pudiera ayudarle. Cuando la mujer llegó a la consulta, aquella bruja, sin siquiera haber visitado la casa maldita, le comenzó a describir el lugar con todo detalle. Y mencionó que en la parte de atrás, justo donde estaba el patio, el brujo que habitó la casa, había enterrado un trabajo. Pues aquel hombre que a eso se dedicaba, enterraba todo en el patio de atrás, justo alrededor del guayabo. Y dijo la bruja que esa era la causa de por qué las apariciones en dicha casa. También la bruja mencionó a la vecina que aquel brujo hacía muy malos trabajos y que no era capaz de cerrarlos. Y que el fantasma de aquella mujer estaba vagando porque ella en vida había consultado a aquel brujo para que la curara. Pero eso nunca sucedió, pues la mujer murió y terminó penando su alma, la cual llegó vagando hasta la casa maldita en busca de aquel brujo. Y según palabras de la bruja, aquella mujer fantasma quiere que se le termine ese trabajo de brujería para ser libre, para por fin poder descansar en paz en el más allá. Según las palabras que escuchábamos de mi vecina, la bruja mencionaba que el fantasma de la mujer no se iría, hasta que el brujo fuera localizado para que pudiera regresar a cerrar aquella brujería que hizo y que dejó abierta tiempo atrás. Todo lo que estábamos escuchando mi hermana y yo era muy impresionante y aterrador. Estábamos llenas de escalofríos porque nos había tocado de cerca vivir aquellos acontecimientos. Pero seguíamos escuchando a la vecina. Ella nos contó que la bruja se ofreció a venir a la casa del panadero a hacer una limpia, pero ella no garantizaba retirar el mal, solo que las cosas se calmaran un poco, pues ella aseguraba que si el brujo no regresaba a la casa, aquel mal permanecería por siempre y atormentaría a quien viviera en esa casa. Cuando mi vecina terminó de contarnos todo, tomó su paca de ropa y se fue a casa, dejándonos muy pensativas a mi hermana y a mí. Debo contarles que con el tiempo las cosas siguen ocurriendo en esa casa. La última vez que tuvimos una experiencia mi hermana y yo, nos encontrábamos en mi habitación y ya habían pasado varios días sin que escucháramos algo raro. En eso se me ocurre preguntarle, oye, hace mucho que ya no nos asustan, ¿no crees? ¿Cuánto será? ¿Una semana o quizás dos? Pero apenas yo terminaba de decir aquello, cuando escuchamos un toquido en la puerta. Aquel sonido nos puso los pelos de punta. La razón es que en ese momento en la casa solamente estábamos mi hermana y yo, no había nadie más. Salimos de inmediato a revisar y efectivamente la casa estaba sola. Aquellas entidades nos dieron un aviso de que seguían ahí. Aquellas entidades simplemente nos dieron una señal para hacernos saber que seguían presentes. Tiempo después yo me sé y ya no vivo ahí, pero mi madre y mis hermanas sí. Aquello que les cuento habrá ocurrido hace más de diez años y todos aquellos sucesos tuvieron sus consecuencias con aquella familia del panadero. Pues él y su esposa comenzarían a tener constantes peleas y problemas. Les pasaron muchas cosas extrañas como accidentes y acontecimientos que los llevaron a la separación. Su familia se rompió por completo con el divorcio del panadero y su esposa. Cuenta mi madre y los vecinos que los ruidos continúan aún, que las apariciones aún siguen provocando fuertes sustos a los empleados de aquella panadería. Pues dicen que el fantasma de la mujer pasa flotando desde la parte trasera del patio y se desvanece muy cerca de una de las puertas del baño. Y en la parte de arriba, el fantasma del niño aún asusta y lo ven abriendo las puertas y escondiéndose en las habitaciones. Este es de verdad un caso 100% real, el cual nos ha tocado vivir muy de cerca, y que al parecer con los años seguirá y permanecerá. Y créanme que es muy diferente escuchar los relatos de cosas paranormales y vivirlos en carne propia. Muchos de ustedes que también han sufrido esto me entenderán. Y no me queda más que agradecer por su atención y por compartir esta experiencia con la audiencia. Si tú tienes una experiencia paranormal para compartir, házmela llegar al correo tusrelatosdelgato arroba gmail.com o bien al whatsapp que verás en la descripción. No te vayas sin poner un me gusta. Por esta noche es todo. Podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.